Cuando suena el crackling es el sound, la chisome desespera. Aquí tienen que armar de huevos. Un boludeal, que te sabe. Se puede pasar que nos mate y nos juguen estos monstros otra vez. No se va a estar positivo, gordo. Mira, pero en estos otros voy a exponerle ni que atacheen a las armas y todo eso. Pero la verdad es que el juego no lo tiraron full como tal. Es que ya lutearon. Si, pero hay un par de cosas que hay que tirar. Muchos años. Es el airdrop. Hay gente en 60. ¿Cómo es? Espérate, que estoy viendo al otro tipo. Mano mía. Mira para mí. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va. Eso sí, los matches de aquí duran más que los de Fortnite, mano. Porque, o sea, hay media hora y cuando te matan llegan 80. Me caso en nada. No es como PUBG que son bien exageros de largo. No papi, es que estos matches yo los encuentro demasiado de muy largo. Chicos, a mí igual que a los de Fortnite y el teléfono. Yo les admiro a los que juegan todos bien el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? Acho, yo la meto. ¿Por qué jugar en el teléfono eso está...? Acho, yo la meto. Acho, yo la meto. Tenteo. Y ya ganó como 10 veces en el teléfono. Esto es pa' bien, cara. No con lo que yo en el salón de matemáticas ganó un squad solo. No, no, no. No con lo que me va a dar el teléfono. No, no con lo que me va a dar el teléfono. Claro, yo la meto aquí. Aquí. Escucha el carro. Escucha, escucha el polare ahí, papi. Ey. El balula ahí. Tira, tira, tira. No con lo de dentro. Tira, tira. Te ha caído. Te ha caído. Te ha caído. hay un fioje el cabr**o que hay y otro carro este le meteré con el crossbow mira mira diablos vete al car**o este le meteré con el crossbow y lo explota aquí fue un carro en movimiento? crossbow eso es crossbow si yo estoy viendo todo glitchao yo no veo ni el muñeco de rapa yo lo que veo es el piso el piso si como esta el piso? y si yo jugo sin teclado vamos si Adelon nos cogió más de la barrigula este vamos a jugar esto con teclado se saca ahi nos vieron mal mal exit match perdí man lo que no me gusta es cuando apunta a first person eso es eso a mi no me gusta esto es lo único malo cuando se jueguen los servidores payaso ¿ya los botaron? si 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 por eso vale percibe siendo el duro jemis Creo que en julio, ya en junio, creo que en julio que tiran los betas, el beto de Battlefield 5. Si. Chico, yo quería un juego moderno, o por lo menos Vietnam, que ya hay M16 y hay FAL y cosas que todavía existen. Se quedan en cada uno de las mismas mierda, cabrón. Si, como al estilo Blanco 1, que era toda la vieja, pero moderna casi. Exacto. Ya, ya para viernes, ya para viernes, ya están ahí bichos, aunque la gente no lo sepa, pero... Eso es lo único que me va a atrevir a llevar esto y que va a ser la zona de nuevo. Ya, uno no quiere conectarse. A mí tampoco. Ustedes ya quieren nada. Yo no me deje entrar. A mi mierda. Está en el loading. Como cuatro veces el tratado y no... Otra cosa que no me gusta aquí es que no puedes revivir a tus panas cuando los tumban. Eso es bueno. Eso es bueno. Ah, eso es bueno. ¿En por G eso está o no? Si. Si, eso está. Si, en por G está. Aquí va papi. No, 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 no. Ahora vamos a cerrar la aplicación en web dentro. No podemos joder eso. No podemos joder eso. No podemos joder eso. ¿Tiene el barrio el fil 4? Luis. Yo si, pero no tengo bajado. En la segunda forma ni. La de la renovación. Quedan una nueva campaña. Quedan una nueva campaña. La de la renovación. La opción es la otra. La de la renovación. Este. Es quedarnos un poquito en la de. La de la renovación. Ya que tal? Seis 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 que tal? Si amos. No papi. Ese baile solamente se puede hacer para los dos. Seis que tal? No hay break. No hay break. Si. Y a la de 15 ya. Si. Si. HK. Entrare. Como lo pudo entrer? Yo estoy en el lobby. Tiene. Ay. Queremos ver a si les llevo la invitación. Tienen confianza que lo ha hecho. Espera a ver si le llevo a la invitación. No me dejo entrar al juego Ah, ¿con qué nos vamos acá? Es que yo estoy junto con Rafa ya Bueno, ya, vamos a ver si es bueno No, 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 no Sin tamo Crespo Ay ¿Qué mal? Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? Sí, para mí. Este no cree. Este es Battlefield. ¿Cuál es Rafa? Para el mundo. Ah. Hey. ¿No le gusta? ¿No te gustaba Call of Duty? El último Call of Duty que yo jugué fue Modern Warfare 3. Mi favorito fue Modern Warfare 2. En verdad ahí todos fueron una decepción para mí. Mi favorito, mi favorito sí fue Blanco 1. ¿De los Blanco el 1? De los Mad Warfare el 2. Estaba enredo porque cambió todo. Tiene un montón, tenía un montón de problemas el 2. De... 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 No es un juego balanceado. Yo todavía no entiendo porque cuando matabas al enemigo salían Chao. Es una pregunta. No me acuerdo de eso. No me acuerdo de eso. Quiero sentar ahí con mi rifle. ¡Eh! ¡Tu diablo! ¡Jajaja! 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 Si no hay avión que va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bum! Ya. Hay que hay unas casitas aquí mismo abajo. Ibai, pero mira todo el combo que tenemos ahí. ¿Verdad? Esto es para allá arriba. Mira, a ver. Esto es la HCDR. La de Luis. Sí. Ahí ya. ¿Tenemos gente de trance ahí? Esta mierda no va para adelante. ¿Por qué carajo no va para adelante? Yo, yo, yo... Yo aterricé adentro de una casa. Mira, tengo un carro. Tengo un carro. Velo a buscar. Yo no tengo una coquina acá. Duro, empezando. Encontré un... 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 La leche. Sí. Diablo, bro. En busca... Aquí. Mira los voy a buscar, a quien busco primero. Estoy dejando decapiar algo porque estoy por acá soleado, pero nada más no. Y la tío en pie está. Déjame algo, déjame algo. Voy por ahí. Vente para acá adentro, cheque a la que adentro. ¿Vistora? ¿Qué es el segundo piso ahí? Choco, ya viene acá arriba. ¿A qué hora, Choco? No tengo nada. No se acuerda que está ahí. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, 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 cuidado. Me da cuenta que en este juego hay que lutear rápido y irse. Ahí, ahí, ahí. Me están tirando, voy a tener que ir a buscar la guagua. Mira, dislequemelo, que busco la guagua. ¿Qué están ustedes? Diablo. Mira, este, este. Ah, no. Ese es el último que lo tiene, Mike. Vente, voy yo, voy yo, voy yo. Espera, espera, que no tengo vida. Pero, Luis. Ia. Bro, what the fuck? Este me ha atropellado. Coge la haka, coge mi haka que está en el piso. Ya, Luis, te hizo el carajo, Luis. Ya, bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por encima con el carro, bro? ¿Qué pasó, Luis? Malvita sea. ¿Qué pasó? A tu universo, loca. Ahí a tu una marquesina, no te fuiste un perdón. Claro. Vamos a meterle a Luigi y quitarle el carro. Sí, es verdad que sí. Te piso el pie de ahí, está morirte ahí, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Puede! ¡Puede, pido, pido! ¡Puede, pido, pido! Mira, quítale el carro, quítale el carro. Ahora, mira, cuáles son las balas que usan las balas acá. 762. No me acuerdo el de color en la caja. Para por medio, Jani. Yablo, estaba bien ready, brother. Mala mía, Goyo. Yablo. Pacho, de frente nos vamos a encontrar una ciudad o algo y... ¡Pero no hay! No, no vaciles ahora, cabrón. Pacho, no, no. No, 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 no. Diablo, hermano. Ya lo vamos, vamos a chequear las casetas ahí a ver. Dale, de frente hay un airdrop. ¿Dónde? No, no. No, pichata. Pa' la izquierda y va a haber gente obligado a ir dos. ¿Es bueno que quieran tirotear? I. Trouble... First aid... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la tercera vez que me dice Fylet Ya el 3 Espérate, pero yo estoy solo aquí con Rafa y este ya lo Espérate, ¿y usted es el traro? No, este en el Q No, este en el Q No, este en el Q